A más de cien, contando las luces para volver De nuevo estoy, buscándote sin saber dónde voy Y del timón, aferrándome con fuerza Adivinando qué piensas, muriendo de sed De verte otra vez Dos mil cigarros y mil cervezas en la cabeza Alucinando que el auto se eleva por la maleza Y de nuevo el sudor está enfriándome las venas Empapándome de venas Y si mi destino está en ese camino Me lo llevaré Carreteras mojadas, nieblas heladas Otra vez estoy manejando en la madrugada Con el temor de ser